hola hola y bienvenidos a el canadá en este vídeo les presentamos nuestro barrio el lugar donde actualmente vivimos y donde hemos vivido los últimos tres años así que les presentamos new westminster es un suburbio de metro vancouver es una ciudad histórica de hecho es la primera ciudad de lower mainland y fue la primera capital de la provincia y un dato curioso fue que la reina victoria que es la reina que fue la reina del reino unido hace mucho tiempo propuso el nombre de la ciudad de new westminster esta ciudad está ubicada al lado de frazer river así que acompáñenos para mostrarle lo que new westminster tiene que ofrecer esta ciudad cuenta con aproximadamente 71 mil habitantes y es uno de los suburbios más pequeños de vancouver a nosotros nos gusta new westminster porque todo nos queda cerca en menos de 10 minutos pueden llegar a cualquier punto de la ciudad también nos gusta que downtown vancouver o otro lugar del área metropolitana nos queda como a 30 minutos en carro la renta de apartamentos de una sola habitación en new westminster está en aproximadamente 1500 dólares en comparación con vancouver que puede costar 1900 dólares por una sola habitación y 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 como mencionó belinda pues estamos aquí al lado del frazer river el frazer river es uno de los ríos más importantes de la provincia y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La cancha está disponible y abierta para todo público. Eso fue un pequeño gran tour por nuestro barrio en Canadá. ¿Qué les pareció en New Westminster? ¿Ustedes vivirían aquí? Déjenos saber en los comentarios. Y no olviden de darle like y de suscribirse a nuestro canal para seguir compartiendo de Canadá con ustedes. Saludos y abrazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!